Hola, ¿cómo están? Estamos grabando el video de... Hola, ¿cómo están? Estamos en el detrás de cámaras del video Quédate de Darío Balcázar. Estamos en una locación increíble, estamos en Ciudad T, tenemos un paisaje, una vista espectacular, estamos con... Miguel Balcázar. Él es el director de arte de toda la producción. ¿Y cuándo la cámara esté acá? ¿Comienzo yo? No, comenzamos con usted. Ya estamos listos, tenemos los actores listos, estamos preparados para empezar. En 5, 4 y 3. Con el patrocinio y con la participación especial de Arroba TV Digital. Esperamos un desguste. ¡Chao! Bye. ¿Quién falta con maquillaje? No, él, para retocarlo ahorita. ¡Suscríbete! 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 Gracias.